Este es el informe con Alicia Ortega. Estamos haciendo este operativo de pintura. Para el programa de Pinta tu Barrio en Navidad, Propep compró más de 23.400 cubetas de pintura acrílica, más de 4.600 de pintura tráfico para señalización de vías y casi 8.300 galones de tíner, además de brochas, rolos y otros utensilios. Aunque todo parece bonito en una fachada, lo entregado por algunas empresas no fue lo prometido en la licitación. Big Star y SGS, recuerden relacionadas entre sí, ofrecieron al Propep una pintura acrílica recomendada por el fabricante para interior y exterior, con tres años de garantía. Sin embargo, lo que finalmente entregaron fue diferente. Pintura de estireno acrílica mate para interiores. ¿Quiere decir que eso no se puede usar en exterior? No. Según el fabricante, le está especificando que es un uso solamente en interior. Es lo que dice la ficha técnica de la marca de pintura acrílica entregada por ambas empresas. Para un proyecto que tenía como objetivo mejorar las fachadas de viviendas, parques y lugares icónicos, según la resolución de la institución. Además, en el pliego de condiciones, por lo menos dos de los colores de acrílico requerían que fuera para exteriores y una garantía de tres años. La garantía de lo entregado es de solo 12 meses, con el recipiente cerrado, según las especificaciones del fabricante. Igualmente, para la pintura tráfico, el pliego de condiciones requería un mínimo de tres años de garantía. La pintura que suplieron tiene 24 meses con el recipiente cerrado. ¿Qué está sucediendo con respecto a la calidad de lo entregado versus a lo que se contrató y a lo que se llegó al acuerdo que iba a ser el entregable? Hay una falta, obviamente, de control en todo esto, un control de calidad. Tanto Big Star como SGS comunicaron el cambio de marca de pintura a ProPep. Big Star indicando que posee las mismas características, requerimientos y calidad que la ofertada en el proceso. SGS fue un paso más allá, diciendo que era de calidad superior y contaba con tres años de garantía. ProPep aceptó en ambos casos, haciendo la salvedad de que se reservaba el derecho de no aceptar la entrega, si no se correspondía a lo requerido en características, calidad y presentación solicitada. Obviamente, no verificaron. Quieren estar en cada institución llamados a estar supervisando ese control de calidad, o sea, con esas especificaciones tan puntuales que se piden en algunos contratos que son muy específicos, ¿verdad? Sorprendentemente, el margen de beneficio de Big Star fue por encima de un 87% según facturas suministradas al informe por la empresa. Ya que vendieron la pintura acrílica al ProPep en poco más de 3.000 pesos por cubeta, la compraron prácticamente a la mitad en 1.583. Igual ocurrió con la de tráfico, facturada al Estado en casi 6.300 pesos, pero adquirida en 2.591 por cubeta, más de un 83% de diferencia. A SGS le fue mejor, ya que cobraron la tráfico a 6.440 pesos por cubeta, o sea, más de 1.400 pesos más cara, y la acrílica a 3.995, mil pesos por encima de Big Star, aun cuando ambas empresas compraron los productos al mismo precio a la misma compañía. Su margen de beneficio, un 91%, o sea, un negocio redondo. Sognatore y Benedetto ganaron la licitación ofertando una pintura acrílica premium de Peggy Lux para interiores o exteriores, según la ficha técnica, con características para evitar la decoloración o desvanecimiento cuando se exponen a temperaturas altas típicas. El apoderado de ambas empresas dijo a El Informe que suplieron la misma marca, pero no quiso confirmar la línea. Sin embargo, El Informe sí pudo confirmar que las únicas cubetas que llegaron al PROPEP de Peggy Lux fue su línea Econolux, cuyas especificaciones dicen para ser utilizada en techos y paredes interiores, y no habla de durabilidad a altas temperaturas como la ofertada. La diferencia de precio entre estas dos líneas actualmente, más de 3.700 pesos por cubeta, lo que implicaría que se ahorraron más de un 50% en el costo. Otro caso similar fue el de la empresa CODESED, o Corporación para el Desarrollo de Seguridad y Defensa, que ganó ofreciendo una pintura acrílica para superficies interiores y exteriores. Sin embargo, entregó al PROPEP cubetas, que en su etiqueta dicen para uso de interior, cuando el proyecto es para superficies a la intemperie. Los representantes de CODESED dijeron al informe que enviarían su documentación de lo que habían comprado, pero nos quedamos esperando. La Ley de Compras y Contrataciones establece una serie de principios para contrarrestar este tipo de acciones, entre los que se encuentran responsabilidad moral y buena fe, que señala que los servidores públicos estarán obligados a procurar la correcta ejecución de los actos que conllevan los procesos de contratación, el cabal cumplimiento del objeto del contrato y la protección de los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Dice además que las entidades públicas y sus servidores serán pasibles de las sanciones que prevea la normativa vigente. Ahí debe de entrar, creo yo, más que no solamente a un área dentro de esa institución encargada sobre eso, sino tiene que haber como un tercero, para que también no haya una segunda componenda. La primera componenda podría haber estado dentro del Comité de Compras para que se le hubiera asignado ese contrato, pero la otra parte pudiese estar en las áreas de control de calidad, que dejen pasar esas situaciones y esas condiciones que no son las indicadas y las adecuadas. Entonces podría muy bien entrar un tercero que no sea alguien dentro de la institución que ya ha contratado para poder medir ese control de calidad. La constructora Cardoba y Mercaderes del mismo grupo empresarial no quisieron revelar qué categoría de pintura de la marca Brillopaint suplieron. De su lado, el representante de Vice de Suplidores, que inicialmente dijo enviaría toda la documentación necesaria con relación al producto entregado, luego desapareció y jamás volvió a tomar nuestras llamadas. Nunca pudimos ubicar a los dueños reales de TransWest, pero pudimos confirmar que no suplieron la marca de pintura con la que ganaron la licitación. Desconocemos si suplieron una de la misma calidad. En solo minutos, la repartición de pintura en el Congreso. ¿Quiénes salieron premiados? Además, ¿cuántas cubetas se repartieron por fuera? ¿Y a quiénes? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. ¡Continúe con el informe!